En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios Padre y de Cristo, médico del cuerpo y del alma, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos a este lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y les rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban sanos. ¿Por qué multitudes se acercan a Jesús? ¿Por qué especialmente le traen de alguna forma a los enfermos y los ponen delante de Él en lugares abiertos, nos dice hoy, en la plaza? ¿Por qué confiaban? ¿Por qué confiaban? A que el contacto con Jesús, con su presencia, con su palabra, quizás con su mirada, fuera suficiente para restaurarles la vida menoscabada a causa de la enfermedad. Ojalá que también nosotros pudiéramos sentir que acrecentamos nuestra confianza en el Señor, que en la oración, sin dudar, nos acercamos a Él, que cuando le manifestamos una necesidad propia o intercedemos por otros, ya lo que pedimos se está cumpliendo. Que el contacto con Cristo y el testimonio de estos relatos acrecienten en nosotros la confianza de un verdadero seguidor de Jesucristo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. La bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les aumente la fe.